Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video muchas gracias y ahora si continuamos con el video una impactante teoría de conspiración ha salido a la luz y es que por si no lo sabías hoy día 14 de octubre un sujeto disparó en contra de la casa de la cantante Shakira la cantante se encuentra bien y afortunadamente no le pasó nada grave a ella pero la policía ya está investigando cómo es que este tipo supo los datos y la dirección de la cantante una teoría de la conspiración asegura que los illuminati intentaron quitarle la vida a Shakira porque según ellos ella ya es muy vieja para seguir siendo una estrella y es que supuestamente los cantantes y actores antes de ser famosos y de ser financiados por los illuminatis firman un contrato que dice que pasando la edad de los 50 años su fama debe terminar ya sea que deciden terminar con su carrera artística o simplemente decidan quitarles la vida pero esto solo es una teoría y no se sabe si sea real sin embargo no hay razón para creer que la secta de los illuminatis haya intentado quitarle la vida a Shakira en primera porque cuando ellos hacen esto nunca fallan en segunda porque Shakira sigue todas sus ordenes lo que se sospecha es que su espareja pique pudo haber sido el verdadero responsable de intentar quitarle su vida pues recordemos que ellos tienen conflictos y lo que se dice es que el eclipse de hoy 14 de octubre del 2023 pudo haber puesto muy agresivo a pique a tal punto que sufrió una especie de posesión por culpa del eclipse que lo intentó llevar a cometer este pero déjame en la caja de comentarios quien crees que haya atacado a Shakira habrán sido los illuminatos tal vez su esnovio pique o tal vez una persona al zar del cual desconocemos sus motivos y y y y y y y y